Bien, vamos a continuar con la clase. Justamente dentro del tema de identidad visual corporativa está la página web. De hecho es una de nuestras herramientas favoritas para poder proporcionar un negocio. Sobre todo porque es bastante económico en comparación con otros medios. ¿Por qué no empecé la clase haciendo página web? Porque no teníamos antes el tema de identidad corporativa. Y como se han dado cuenta es importante, porque si no la página web se desalinea con todo lo que queremos trabajar. Una vez que tengo el nombre, que tengo los colores, el tipo de letra, el logotipo, ya puedo ver el tema de lo que es página web. Y lo que es página web tenemos que ver cuatro temas importantes. Primero el diseño. ¿Qué plataforma vamos a usar para nuestra página web? La página web no funciona si es que nadie la visita. Puede ser una página muy bonita, pero si solamente yo y mi mamá entran, no funciona. Entonces, tengo que ver qué herramientas puedo utilizar para que la página sea vista. Lo que se conoce como publicidad por internet. Tengo un alumno que por ahí debe estar, seguramente va a regresar del refrigerio. Me preguntó, ¿y cómo puedo vender por internet? Tú quieres vender por internet todo por todos o todo de todos o todos contra todos también quiere vender por internet. ¿Es cierto? Entonces, tenemos que ver el tema de e-commerce. Formas de pago y formas de entrega. Entonces, dependiendo del tipo de negocio, si se dan cuenta, vamos a tener que ver diferentes caminos, diferentes soluciones para que nuestro negocio esté en internet. Y voy a plantear dos caminos. Por un lado, tengo negocios que la venta, el servicio, el producto es directamente en el local de la empresa. O directamente en el local del cliente. ¿Correcto? Usualmente, la página web básicamente es como un catálogo para que la gente vea los productos o servicios, pero la operación se realiza en el salón de belleza, en el car wash, en el restaurante, en el local. Entonces, en este caso, no es correcto el nombre, pero usualmente trabajamos con páginas estáticas. Vamos a definir estático en el sentido de que son páginas, no que no se muevan, ni que no hay videos, sino páginas en las cuales el cliente no va a interactuar. Simplemente va a ver lo que hay en la página y va a ir directamente a su negocio. ¿Correcto? Y vamos a llamarle, y otra vez, no son los nombres correctos, vamos a llamarle a páginas dinámicas, aquellas páginas en las cuales la gente sí puede interactuar dentro del portal y puede hacer operaciones. ¿Qué operaciones? Compra de productos, reserva de pasajes, interacciones y otras cosas más. Que se le conoce usualmente como e-commas. ¿Correcto? Bien. Entonces, hay un montón de alternativas que podemos utilizar o un montón de soluciones que podríamos trabajar. Para el caso de páginas, para negocios locales, va a depender mucho del tamaño de la inversión que ustedes quieran hacer. ¿Correcto? Normalmente, la inversión se compone de tres partes. Dominio, que en este caso habíamos estimado de que si es .com es 10 dólares al año y si es .p sería 110 soles al año. Pero aparte, esta página tiene que ser alojada en un servidor. Se le conoce a esto como hosting o almacenamiento. Y los planes de hosting usualmente están entre 50 dólares y 100 dólares al año. Dependiendo del tipo de página que vayamos a realizar. Y luego está el diseño, que lo tiene que hacer en este caso un diseñador gráfico, diseñador web. Y los precios varían. Pueden encontrar desde 300 dólares hasta lo que fuera. Inclusive, páginas de e-commerce tranquilamente llegan a los 2.500, 3.000 dólares o mucho más inclusive. Es muy variable. ¿Correcto? La idea de la clase no es, yo igual recomiendo que si tienen el presupuesto manden a hacer esto a un profesional, que es lo mejor. Pero si ustedes quieren hacerlo al inicio, hay alternativas, digamos, efectivas en el corto plazo. ¿Qué alternativas tenemos? Si yo no quiero gastar, o si quiero hacer el mínimo esfuerzo en inversión, la alternativa que les propongo es usar Blogger. Blogger es una plataforma para hacer blogs, bitácoras, pero lo podemos convertir en una página web. ¿Correcto? Y la inversión en Blogger, ¿cuál sería? Blogger usa plantillas en un sistema de Blogger, por lo cual no tengo inversión en hosting. Dos, el diseño lo hago yo, porque uso plantillas que están determinadas en Blogger, por lo cuanto no hay un costo financiero, pero es un costo, digamos, en el tema de tiempo. Mi única inversión va a ser la compra del dominio, que en este caso sería de 10 dólares. ¿Correcto? Justo tengo un ejemplo acá, para que ustedes vean cómo funciona esto. Por si acaso, en la intranet de la aula virtual, tenemos manuales justamente para Blogger, Wix, Shopify y WordPress. Entonces, si ustedes quieren, digamos, trabajarlo ahí. La idea de la clase no es tanto trabajarlo porque nos demoramos varias horas, sino es mostrarles las características y beneficios de cada una de ellas. Bien. Entonces, empezamos por aquí. Blogger, ¿correcto? Blogger le pertenece a Google, ¿correcto? Y para entrar a Blogger, para entrar a Blogger, ustedes requieren una cuenta Google. Si ustedes tienen un correo Gmail, ya entraron a Blogger. Si no, simplemente crean una. Es gratis. Nosotros tenemos una que utilizamos para nuestros ejemplos. Y, bueno, se nos ocurrió hacer una página para MEP. MEP, por si acaso, está hecho en WordPress, que es el sistema más completo. Pero quisimos, de todas maneras, para que los alumnos vean que sí se puede trabajar algo interesante en Blogger, Hicimos una página justamente acá. Entonces, vamos a ver si la encuentro. Bien. Esta página es bastante sencilla en realidad. Bastante sencilla. Se trabajó en Blogger, ¿correcto? Ahorita hay un pequeño error en el video, que ahorita lo voy a corregir. Pero, pueden hacer ustedes en un Blogger cabecera, pueden hacer un slider, videos que se van moviendo. Pueden incluir un video en YouTube, que como digo, ahorita lo voy a corregir para que sea más pequeño. Pueden poner un boletín. Pueden poner categorías de los productos que ofrecen. Pueden poner fotos. Pueden poner un mapa. Pueden poner una página en Facebook, una encuesta. En fin, todo lo que a ustedes se les ocurra. Y todo se trabaja vía Blogger. Blogger te permite, si tú tienes un dominio, que puedas poner el dominio de tal manera que saldría en este caso en miempresapropia.com. ¿Correcto? Pero, si no compras el dominio, tienes que usar la extensión blogspot.com. En este caso es miempresapropia.blogspot.com. Pero, personalmente pienso que por 10 dólares vale la pena de que salga el dominio. Y eso cambia completamente. Si vas a entregar tarjetas a tus clientes, miempresapropia.blogspot.com, no es lo mismo que miempresapropia.com. Cambia la cosa completamente. ¿Correcto? Entonces, vamos a ver un poquito cómo se trabaja el tema de un blog. Vamos a ver un poco la estructura, básicamente.